Seguimos con más, lo decíamos, la terrible noticia de la muerte de la entrañable actriz, política, productora mexicana Carmen Salinas Lozano, causa conmoción y pesar. Salinas tenía 82 años de edad, se encontraba en estado de coma después de sufrir un derrame cerebral a un mes de este episodio médico. Y vamos a conectar con Karina Monroy, quien se encuentra en vivo desde la capital mexicana, justamente en la funeraria, donde se encuentra el cuerpo de la primera actriz, con más detalles de este triste momento, Karina, adelante. Muy buenos días, pues, como bien lo han dicho ustedes, esta gran actriz, esta mujer tan querida, esta madre de familia, a quien muchísimas personas llamábamos madrina, porque en cualquier momento complicado nos arropaba y nos ayudaba a solucionar muchos problemas. Es una mujer que parte en medio de muchísimo dolor de tanta gente que la ha querido durante tantos años. Su propia hija platicaba en algunos medios de comunicación ayer por la noche en vivo que fue a visitarla. La notó un tanto intranquila, sabemos que ya no podía hablar por ese estado de coma natural en el que se encontraba desde hace más o menos un mes, cuando fue hospitalizada aquí en la Ciudad de México. La notó un poco intranquila, intentó hablar con ella para calmarla y le dijo desde su corazón que esperaba que ella pudiera partir tranquila para reunirse con su hijo, Pedrito Plasencia. Ella misma decía que quería descansar sus restos junto a su hijo en el Hospital Español. Ha sido una noche muy larga para todos aquellos que hemos estado siguiendo la trayectoria del cuerpo de Carmen Salinas, que aproximadamente a las tres de la madrugada, hora de la Ciudad de México, arribó hasta este lugar. Pero su historia no solamente data del sufrimiento de todos aquellos que la apreciábamos, sino también por todo lo que nos ha brindado en cuestión de su carrera, de su gran trayectoria. Vamos a conocer un poco más de ella. Carmen Salinas Lozano nació un 5 de octubre de 1939 en Torreón, Coahuila. Fue actriz, productora, conductora, imitadora y cantante. También incursionó en la política. Fue diputada federal. Inició su carrera en 1954. Debutó en televisión 10 años más tarde, en una telenovela del productor Ernesto Alonso, La Vecindad. Le siguieron 22 melodramas más. También participó en nueve series de televisión. Una carrera activa de 67 años en que lo mismo interpretaba a una madre abnegada que hacía comedia o a una villana. En el cine, actuó en 110 films en total. La vida inútil de Pito Pérez la llevó a la pantalla grande en 1970. En el 2004, incursionó en Hollywood en Un Hombre en Llamas, protagonizada por Denzel Washington, del director Tony Scott. Cariñosamente la llamaban Manina Carmelita. Durante 25 años, protagonizó la obra de teatro aventurera, la cual produjo por 20. Su papel de Rosaura ha sido el más emblemático de su carrera. Polémica por sus declaraciones sin restricciones sobre cualquier tema o persona, fue considerada una líder de opinión que debutó en redes sociales a los 72 años con gran éxito. Una mujer, además, reconocida por su impresionante desempeño histrónico que recibió muchos premios. Entre los más importantes, como Mejor Actriz, el Ariel de Oro en 1985 y en el 2006. Y un premio Oscar en 1983 por A la Par de los Caballos Moribundos. Sin embargo, ella decía que su mayor galardón era el cariño del público. A las puertas de su casa llegaban a pedirle ayuda a desconocidos que recibían dinero o comida de su parte. Durante décadas fue benefactora para diferentes causas sociales. Falleció a los 82 años. Descanse en paz, Carmen Salinas Lozano. Para hoy día, Karina Monroy, Noticias Telemundo. La verdad es que es un poco complicado para los medios de comunicación cubrir una noticia como esta. Éramos tan cercanos a ella y es común escuchar entre los compañeros con quienes platicamos, por mí hizo esto, por mí hizo aquello, me ayudó de esta manera, me ayudó de esta otra. Y de verdad, de todo corazón deseamos que descanse en paz. Karina, me imagino que los familiares recibieron la noticia con mucha tristeza. ¿Cómo se las dieron y sobre todo qué va a pasar ahora con los servicios, con los homenajes? ¿Qué dicen los familiares? Después de que su hija la visitó en el hospital, regresó a su casa para descansar esta noche y fue alrededor de las 11 de la noche cuando les llamaron para darles la noticia. Lo que sabemos hasta este momento es que todos se reunieron en la casa de Carmen Salinas para determinar cómo iban a ser estos servicios funerarios. Y la única noticia que nos han compartido es que el día de hoy se espera una misa en este lugar, en la funeraria donde están ya sus restos desde las 3 de la madrugada. A las 11 y media de la mañana se espera que empiecen a llegar los familiares para una misa que se va a ofrecer en este lugar. Y después sus restos serán trasladados hacia el hospital, hacia el Panteón Español donde descansan los restos de su hijo Pedro y del resto de la familia Plasencia Salinas. Sin lugar a dudas, en este homenaje televisivo que le has hecho, Karina, se refleja también el cariño que la comunidad artística le sigue teniendo ahora a la memoria de Carmen Salinas, pero que honraron en vida. Ha tocado las carreras de quien tú quieras, Karina. Así es, de todo mundo, era una mujer tan bondadosa que ayudaba a todo mundo y en muchísimas ocasiones nos tocó que traía a un sobrinito o a otro sobrinito o al hijo de alguien o al amigo de alguien y que veía la manera de acercarlo a los productores o a la gente que podría darles una oportunidad laboral. Por eso es que muchísima gente la llamamos madrina. Gracias, Karina. Y es que su legado trasciende mucho más allá de México. Efectivamente. Bueno, gracias. Vamos a continuar, por supuesto, más adelante dando detalles. Darling, por lo pronto.